Grabarlo bien. Es lo único que realmente deseabas. ¡Lo acabas! ¿Veis el punto en medio de la pantalla? Esto es un ajuste que antes no estaba De hecho, lo podemos quitar Porque creo que aquí no es útil ¿Dónde estaba? En mecánica de juego Mostrar punto de mira No lo quiero Utilizar movimiento de la cabeza Sí Vale, no necesitamos el punto de mira Bueno, vamos a ponernos a disparar aquí ¿Qué tal está la cosa de brillo? Estimado señor, nos gustaría pedirle que por favor Dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas Y de enviarles cartas inapropiadas Debo informarle de que mi madre es una mujer muy respetable Una mujer respetable Y no se toman muy bien ese tipo de acusaciones Todos nuestros empleados que han visitado su casa Han informado de que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo Por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que un spray proliferado Profiláctico ¿Se me escucha bien? Esta carta constituye nuestro último aviso La siguiente será de nuestros abogados Un cordial saludo Carl Denton Pacificados Dores de plagas molesta Si los efectos están muy altos me avisan que lo bajamos Barquillo, vamos a jugar a un juego de risa Ven Vente El puntito está chistoso Bueno, el nombre Nombre random Sí, está un poco chistoso Pero para que lo veáis así más película Esto es de un perro, ¿no? La correa de un perro Esto es de la pinta de risa Que sí, que sí Te va a encantar este juego Barquillo Es cómico Está muy oscuro Las zonas oscuras O me lo parece a mí Tengo malos recuerdos yo de esta cocina Fíjate lo que te digo Creo que de la cocina No tengo yo buenas Me imaginé que te quedarías Despierto toda la noche Así que te he hecho un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que incluso Rembrandt Se tomaba algún respiro De su brillantez Si roncaba como el resto En el resto En otras palabras Que te vayas A dormir Tontorrón Te quiero Súbelo un poquito el brillo Por si acaso Si los efectos están muy altos Los bajos también, ¿eh? A ver Pintura Rosa fuerte Ocro oscuro Cien Pinceles Pintador Paquete Manzanas Alcohol Barquillo Que no es de miedo Este juego ¿Tú dónde notas El terror aquí? Es de un hombre Que pinta cuadros El asunto Mira Una casa familiar Tranquila ¿Sabes? Tenemos aquí Para pesar Para pesar La comida Todo normal Sí, los truenos Están potentes Encendemos la luz De la despensa Lo del suelo Es que se me cayó El tomate Claro Se me cayó El tomate Ah, mira Tienemos ajo Piña Aquí tenemos de todo ¿Eh? Paprika Orégano Paprika Sugar Repetida Nada Lo normal De una casa Mira que cuadros Más bonitos Tenemos en la cocina ¿Eh? Barquillo Espectacular Artista Soy un artista Barquillo Soy un artista Este es el baño Os estoy enseñando Mi casa ¿Vale? Este es el baño Vamos a encender Vamos a encender La luz Aquí tengo yo Las toallas ¿Vale? Y aquí Algunos enseres Que yo voy dejando Por aquí Puedes tirar De la cisterna Si quieres Bajar la tapa Porque hay que dejar La bajada Mejor Se me ha quedado El grifo abierto Vamos a cerrarlo No Este no es Es este Este El otro Del agua caliente Es que si no Se nos rebosa Esto Y este soy yo Con los reflejos Del espejo Que he habilitado Que se ve un poco Que lo que Pero bueno Hay que encender Todas las luces De la casa Para que nos pase Una buena factura De la luz Campaña de prótesis Aquiles Prótesis Por debajo De la rodilla ¿Cómo la pueden Haber cagado Con la longitud? Se equivocaron Con la prótesis Por debajo De la rodilla Esto es una factura De una prótesis Así que Os hago un tour Por mi casa El señor artista Creo que nunca Lo he visto completo Nena el agua Que se nos desborda A la ducha Hace falta Que alguien Le eche una lavada Porque está Que madre mía Mira Luego tengo aquí Los perfumes Este es el perfume De la mujer Nada Nada importante aquí De ámbar A la encendida Tengo que mejorar La iluminación Del salón Porque no se ve Un carajón ¿Qué es esto? Señor No he tocado el taller Justo como me pidió No puedo imaginar El desastre Que habrá dentro Además Si tanto le importa Esa habitación Debería estar Prestar más atención A donde deja las llaves Las he dejado En su despacho Pase buen día Vale Hay que buscar Las llaves ¿Dónde están Las llaves? Un sótano Sin luz ¿No? Aquí hay luz Bienvenidos Al sótano De mi casa Gente Sótano Cualquiera Como los de todas Las casas Pues hay ratas Hay ratas En los sótanos Y bueno Pues tenemos Aquí debajo Una mesa Que no Que es la vieja Que no usamos Y algunos muebles Que ya no usamos Para los de repuesto ¿Sabes? Y luego Aquí hay una puerta Que esto está muy oscuro Pero esta puerta Está cerrada Pero no pasa nada Porque ahora no vamos A ir por ahí Ahora lo que vamos A hacer es Joder Que pedazo de rata La madre Que los pare Tengo un hobby Muy extraño Y es que colecciono Maniquís De Niños Pequeños Una colección Cada uno Tiene su clase De colección Pues esta es la mía No me preguntéis ¿Por qué? Cada uno colecciona Lo que cree Que le gusta Pues ya está Pues a mí me gustan Los maniquís De niños pequeños Los voy amontonando Sobre este cuadro Que pinté Todo majísimo El cuadro está como Uy no veo Entonces la idea Es taparlo De bebés Para que El del cuadro Ya no pueda ver Si Juanlo He cambiado de juego Hay dos Fetichas Como personas Y ratas grandes No pues este es el sótano Gente ¿Vale? Para que ustedes lo vean Ahora tenemos que ir a mi despacho Mi despacho está arriba ¿Vale? Así que vamos a subir Por las escaleras Mira Subimos tranquilamente Tenemos pistas al exterior Que no se ve nada Porque está todo negro Está todo muy oscuro Pero nada Aquí de arriba Tenemos montado El ¡Aaah! No El piano Mira Podemos tocar el piano Si quieren No hay problema Está todo controlado Esta es Mi casa O sea Por cierto Recuerden Hacer clips Las partituras Vamos a tocar En do menor El piano No se quiere tocar Mejor no me enfadé No quise tocar el piano Clip Y nada Y aquí está El salón Superior Que este es Para Más para Para la gente Del hogar Y nada Y tenemos aquí Una nota Que mi mujer me deja Notas en todas las puertas He estado trabajando Toda la noche No me despierte O sea Que fuerte Me parece Esta Se puede Esta es mi ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Está todo encharcado Lo voy a decir A la limpiadora Que lo limpie Porque esto no puede ser Y aquí Es donde se duerme Gente Este es el dormitor ¡Aaah! Soy un borracho Y lleno todo Armario de bebidas Sí Este es mi cuarto Chicos Tengo un Esto que pone música Automáticamente Cuando abres la puerta Es un mecanismo Que lo he activado yo ¿Vale? Para que cuando uno Entra en el cuarto Pues ya la música Se pone sola Y entonces No hace falta Hacer nada más El Galactic Se estrena Se estrena en llamas El catastrófico fuego En los nuevos Grandes almacenes Deja a docenas Luchando por su vida La esperada apertura De los grandes almacenes Galactic Se convirtió en un infierno Cuando el cableado Del edificio Empezó a arder Aunque la mayoría De los visitantes Lograron escapar A tiempo Por las salidas De emergencia Los numerosos Desafortunados Se quedaron Encerrados en el edificio Sin posibilidades De escapar Del incendio Aún se desconoce El número exacto De víctimas Se especula Que al menos Hay una docena De personas Con heridas graves El dueño Del Galactic Ronald Ha guardado silencio Respecto a la tragedia De hoy Ronald El espejo roto Que voy cojo Mira, mira, mira ¿Ha visto? Tengo una prótesis Que es más larga De lo normal Se equivocaron Entonces Me voy tambaleando ¿Vale? Y nada Y pues Estuve un mal día Y se lo puse Todas las notas A mi mujer Todo complicado Todos dejándose Las puertas Este es mi despacho Chicos Vamos a encender la luz Que si no Eso es un carajo ¿Vale? Hemos llegado a mi despacho No sé quién coño Me tiró la escalera Pero Aquí les puedo enseñar Yo Este cuadro Tan maravilloso De El hombre peludo Que da un poco De maravilloso Lo siento Te lo compensaré Esta noche Es nuestra Vamos a hacer Que sea especial Lo prometiste Y aquí está La llave De la habitación De abajo Y este es un cuadro Que tiene Una historia Pues de Caperucita ¿No? Caperucita y el lobo Feroz Caperucita habla con el lobo El lobo Se come a la abuela Caperucita va a ver a la abuela Y el lobo se come a Caperucita Fin de la historia No recuerdo haber visto yo Esta la primera vez Que jugué a este juego El bebé peludo Este es mi despacho Mira Morkan Vamos a abrir el cajón Tenemos aquí una nota importante Que leer para ustedes Que se la voy a leer Mira Mi querido amigo Déjame preguntarte una cosa Madre mía La tormenta Has perdido completamente el juicio Sé que estás pasando Por momentos difíciles De verdad que lo sé Es por eso Que dejé que hicieras Esas ilustraciones En una primera instancia Por los viejos tiempos Incluso te di Deliberadamente Una tarea fácil Pensé que Caperucita Roja Iba a ser pan comido Para ti Lo que no esperaba Era encontrarme Con esta pandilla En potencia Que me has mandado Para un maldito Cuento infantil De ninguna manera Lo usaré Y ya me arrepiento De haber hecho El pago por adelantado Por favor Tómate un respiro Y arregla tus problemas De una vez Tu viejo amigo Liam Brixton Editorial Whisper Tale Mucha sangre ¿No? Tiene A ver Aquí no hay nada Vale Pues ya está Pues este es mi despacho Espero que les guste Encendemos las luces Para que el cuadro Se vea más bonito todavía El cuadro con la carta esa Que no sé qué es Le doy mucho a la bebida Por lo que veo Soy un personaje cojo Con prótesis Que le da la bebida Que trabaja mucho Y que pinta cuadros ¿No? Estamos sacando ahí Cerrado de mente El editor Vamos ahora A ir a la habitación Esta Que está aquí A la de Ya están jugando A la pelota Mira eh Esta puerta está cerrada Niña ¿Estás jugando A la pelota? Esta es la cuna La habitación del bebé De la niña chica Vamos a encender la luz Que no se ve un cajón ¿No? ¿Tiene luz esto o no? Mira que tengo que instalarle Un desto de iluminación Porque esta luz es poca Vamos a poner esto A ver ¿Esto te gusta Tequi? Espera Que hay que dejarlo apretado Mira se me ha tirado Aquí hay algo en la mesa Ah es un sonajerito De estos ¿No? Súper especial No pues al final Voy a tener que poner El 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 este El esto Porque es que no la meto bien Me cuesta meterla El puntero Me cuesta Meterla En el centro Es una cosa misteriosa Vale ¿Ahora por qué se enciende eso? Si yo no lo Un cascanueces No, no Mejor encendido Aquí juego yo al café Con la niña O el niño No sé Esta es la familia entera ¿Vale? La mujer, la niña Y el papi Que mi niña también va a ser O mi niño Mi niña Yo creo que es una niña Va a ser dibujanta también Mira aquí tiene ella Los legos Guardados en el cajón Y Aquí tiene ella Sus muñecas En la estantería Esta está atrofiada Están todas calvas Es que mi hija se dedica A raparlas todas Porque Va a ser peluquera de mayor Entonces Está empezando Está prendiendo Los cortes de pelo Todavía está practicando Con el rape Y el cuadro del perro Pues nada Ahora que tenemos la llave Vamos para abajo Con la llave Para abrir la puerta Tranquilamente Lo normal De una casa bonita ¿Verdad? Y Vemos los cuadros Artísticamente Aquí Colocados en la escalera Como ven Maravilloso La sonrisa De un viejo Sin dientes Espectacular O sea Maravilloso Yo sé que ustedes Comparten Ese arte Conmigo también Y nada Vamos a entrar Al despacho Que ya tenemos La llave Abrimos Y aquí es donde Yo hago mi arte Aquí es donde Yo siempre Me dedico A pintar Esto que veis Aquí es como Para que se siente Algo Y yo lo dibujé ¿No? Entonces Vamos haciendo El tema del arte Y aquí tengo yo Todo mi trabajo Mis pincelicos Todos los pincelicos Aquí metidos Tengo aquí más Un montón de pinceles Por todos lados Mira Las pinturas Las botellas Todas las botellas Para pintar Los colores Salen caros ¿Eh? Aquí en los cajones También Cositas Cositas Para guardar Yo que tengo Mis cositas Mis dibujos Aquí Cerrado Y aquí hay una nota De mi mujer De yo Estoy hasta las narices De comunicarme Por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme Cuando hayas acabado Antes de irte a dormir Esa será mi mujer Que nos hablamos Por notas Porque Pues Es que estoy Todo el día Trabajando Entonces Mira Pues les voy a enseñar Mi dibujo ¿Vale? A ver si les gusta ¿Están preparados? Igual no están preparados Ustedes para el dibujo Barquillo ¿Estás preparada? Tekken Mira que arte ¿Y mi cuadro? Esto no es lo que yo había pintado Alguien me lo atrofió Pero bueno Este cuadro no está terminado Necesito inspiración Además Esa mancha roja Me va a dificultar el asunto Very, very bad ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay que arreglar esto? Así no podemos estar ¿Eh? Ay Voy a decírselo Chona ¿Qué me...? Oh Mi casa no era así Cariño ¿Me has cambiado la casa de sitio? Son habitaciones Que se cambian de lugar Esta no es mi casa Yo no les enseñé Esta casa Esto ha cambiado Esto no era así Ya sal... ¡Aaah! Vale No me dio tiempo ni a leer Fíjate lo que te digo Bueno Vamos a volver Mira Me lo volvieron a cambiar de sitio otra vez Esto no puede ser Cuadros everywhere Por todas partes A ver este mueble que tiene Una foto aquí Tocando el piano Mira Qué bonita Es una foto Sin más Pim, pim Pim, pim Pim, pim Ahí va Going in circles Uh Qué borrachera Me da verlo Uh Da la impresión de Que estoy borracho Cuando lo miro ¿No? Uh Le di a la bebida Y mata a mi mujer Tiene pinta esto Hay sangre en el suelo A ver Estimado señor y señora Les pedimos amablemente Pero firmemente Que bajen la voz durante la noche Sus problemas matrimoniales A pesar de ser lamentables Son algo privado Y así deberían quedar No nos concierne a nosotros Y menos a nuestros hijos Por favor Piensen que no todo el mundo Es un artista Con tiempo libre Algunos nos despertamos temprano Y trabajamos para ganarnos la vida Necesitamos descansar Debo advertirles de que Si esto sigue así Me veré forzado a llamar a la policía Firmado vuestros muy cansados vecinos ¡Ojo eh! Los vecinos echándole la bronca Porque estaban siempre peleándose Uh Claro Es que de verdad Esta mujer siempre Por eso nos mantamos notas Para no tener que discutir Ni no vernos Con las notas Es mucho mejor todo Porque así Si lo piensas No nos escuchan los vecinos Si hablamos por notas ¿Dónde estoy yo metida ahora? ¿Cuántos armarios hay en esta casa? Vamos a encender la luz Porque no se ve un carácter 4, 8 Chicos 4, 8, 5 5, 4, 8 5, 4, 8 Es un código 5 4 8 De paz Mira más de cerca Mira más de cerca Oye, así es como le pidió matrimonio a su mujer Oh, vaya Suena interesante Me estás diciendo Que no hay nada Más pinturas Uy Gracias por el follow Ahora Bienvenido Muy buena Yo me caigo Si me lo piden así Reservar la fecha Estaría encantado De poder disfrutar De su compañera Para celebrar la boda El sábado 9 de junio A las 2 de la tarde En la iglesia de San Lucas Vale Never forget Nunca olvides Podemos pasar Mira los premios Nunca olvides Has estado Fisgoneando por mi taller De nuevo Por última vez No está permitida La entrada En esta habitación Aunque la puerta Está abierta Está prohibido Este es El último aviso La próxima Estás en la calle A saber Quién escribe Esta nota Si fui yo O sea El personaje El hombre O la mujer O la señora De limpieza O qué coño Se ha parado Es una mecedora Pintarrajeada Con pinturas De cuadro Es que el inglés No dice eso Está mal traducido El que El que está mal traducido El machirulo La nota Sí Pero ¿Qué tiene que ver La que acabas de leer Había un niño ahí No veo un cojón No veo nada Hostia Qué mal rollo Polvo de ratón En mis pulmones Grotesca Sabandija sucia Siempre hay más ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mi amor Amor mío Aún A sabiendas De que no has nacido Ya siento tu presencia Es alucinante No me puedo creer La suerte que tengo Hace un año Todo lo que tenía Era talento Y ambición Ahora a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo Que me ama Y a ti Nunca fui una persona Muy religiosa Me imagino que Lo que otros buscan En un sermón Yo lo he encontrado Perfeccionando Mi arte Pero ahora No puedo Evitar sentir Que hay un poder Superior Cuidando de mí Una vez Me dijeron Que nunca Triunfarían La música Ahora Realizo Conciertos Repletos De audiencia En los lugares Más prestigiosos Del país También decían Que tenía Un carácter Difícil Y que jamás Encontraría Mi alma Gemela Adivina De nuevo Por último Un doctor Una vez Me dijo Que no sería Capaz De tener Un hijo Propio Y aún así Aquí estás Dentro de mí Es posible Que sea la mujer Más feliz Del mundo Te quiero Mucho Qué oscuro Está esto No Ese es un maniquí Bebé En los cuernos Del Otra vez El mundo El maldito cuadro Ese cuadro Le pasa algo Chicos Está mal pegado Ahí Me va a atacar O algo Uy Se cerró la puerta Están borrosos ¿No? Están montados Uno encima de otro Mentiras Profundamente Pintadas Ahora Un pequeño A la izquierda Sí Just Así Así Haga Esa pose Quiero Tener Todas Esas Curvas Just Right Just 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 Coño Que susto I'm not that round Ella Casi Esa Eso es una mano Cabrones Cabrones Con los Scarejams Son los reyes De los Scarejams En este juego Mira Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vas bien? Con los Scarejams Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando más te concentras en algo Te viene el susto Oye, pues me mola este juego No es lo que sea Si no de oídas Está cerrado ¿Es la llave? Hola, es hora de hablar, ¿no crees? Yo digo, te he visto en mi casa muchas veces y todavía no conseguí encontrar el coraje de enfrentarte directamente hasta ahora Cerrado Paprika ¿Estoy en la cocina o qué? ¿El desván o el sótano? No hay una luz por aquí, no soy un carajo Creo que no No veo, no veo nada Por favor Tekken, no veo Bienvenido a la cocina ¿Qué fue eso? Cerrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booz helped keep my hands steady. Habitación del dibujo. Odio, incluso ahora perdido, te lo mereces, acábalo. ¿Pero esto que estoy cogiendo son trozos de piel o una tela pintada de rojo? Primero busqué un lienzo pero no uno cualquiera, tenía que encontrar un cuchillo. No uno de esos de sierra, necesitaba uno tan afilado como una cuchilla de afeitar, así que como alternativa usé un cúter. Después con cuidado despellejé la piel. El alcohol me ayudó a mantener la mano estable, sí que es piel, sí. Así que el arte al final pasó a otro nivel. Me estoy imaginando de qué clase de lienzo es, míralo. ¡Ay, no! ¡Por favor, stop! Sueños sin forma. Ah, la foto que encontré, las notas. Se están poniendo aquí todas. Respirar hondo, recuerda, es un profesional, tan solo son los primeros trazos, después ya va solo. ¿Dónde está la dificultad? Casas por el host, mata. De acuerdo. Quiero pasarlo para la izquierda, pero no me deja. ¡Ay! 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 Subtitulado para la izquierda. Sí. Así que eso te queda, ahora Hebrews, vamos a estar currículo. Cada הזvore que quiero reservar, dijo, vamos a terminar パター, Number 2. Exacto, me Show. Vamos a ver que la regulación deuyá del tener un lanza verme que será que sea했o aquí estáb spouse. Tu quieres jugar al día y n می comparo al día 5 horas también. restaurants de kurt22 a día tal vez, Se volvió todo rojo el lienzo No lo viste Ah, no lo vi Chicos ¿Qué ponía ahí? No me dio tiempo leerlo Un salgo Había un Cerrado Bonito jarrón Cerrado 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 Uy, esta se abrió Aquí hay una llave ¿Por qué? ¿Por qué paraste? Esa tune fue perfecta Honey, por favor Just a little longer At least until I finish painting this one art Oh, don't make me beg Sí, se cambió la sala Sí, se cambió la sala Chí, se cambió la sala ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cojones? No, no, no. Me metí en un espejo. No puede deshacerse. Encima con los saltos que doy, los cuscos descansan todo el rato, socorro. Usa la sala. Este señor está muy loco. Su arte es... Está muy loca el arte de este señor. Cerrado. Cerrado. Bienvenido. Me asusté con este cuadro Madre mía Hermann Chiru y Lunes vemos Se me fue la neurona La rata La rata La rata La foto del matrimonio 6 de abril Le he encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías He reaccionado mal Sé que también es difícil para él Pero por Dios, debería ser más listo Con una niña pequeña en casa Es muy responsable por su parte Pero vamos, que le daba la... ¿No? Así que tienen una niña ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me asusten ¿El dormitorio otra vez? Pero esta vez está esto aquí en medio No hay disco No hay vinilo La prótesis, ladrones de prótesis Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costarme otro ¿Por qué coño la pierna? Ah, míralo aquí El vinilo No hay 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 vinilo Bienvenidos unicornios Usó la sangre, usó la sangre gente para el cuadro Lo metió en un tarro Buenas a todos, bienvenidos a los que vienen de parte de DMT Muchísimas gracias, muy buenas a todos Estamos en un juego de terror, Light of Fear El 1 Después del 1 jugaremos al 2 Así que... Bienvenidos al canal de variedad de videojuegos Estamos en... Sí, es un juego de scarejumps Básicamente, Jessie Con una historia detrás En la cual tenemos que adiguar que ha pasado aquí Bienvenidos Me voy Adiós Adiós, Jessie Gracias por los polos, chicos El lunes empezamos Dark Souls 3, Jessie El lunes, ¿vale? Con la run de Dark Souls 3, ¿vale? Con Dixper, por si quieren venir el lunes A verlo Dimebre, por si querés, que nos lle ly Königas No se vele ChIVE Se designa No se sieda No se sabe Ma portera esta el nášit Si No se sabe ¿Cómo se sabe No 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 te preocupes, Jessy Adiós, Demefi Chaito, chaita a todos No me sale Chaito, Chaito, Chaito Fuck Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone, it's not going anywhere Hmm Tiene un aspecto como que de quemado, no? Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, it's so funny Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare I stepped right on her toes, and when he bumped to my nose I fell and when I rose, I fell the changes Dumbling all around, dumbling all around, nothing No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando y sudando Durante toda la noche Y ahora estás ahí de nuevo Encerrado en tu taller Como siempre Todo este sin sentido De artista torturado Tiene que parar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, stop looking at me like that It's just a little something To help me focus on my work That's all Traed madera Madera Traed madera 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 Madera, por favor Sé que no pega Pero le daba mucho a la bebida A ese señor, ¿eh, barquillo? Tenemos que abrir todo este armario Al final Estos son los ingredientes Del artista Del nuevo arte Sangre Sangre Piel Necesitaba un tarro Y un tubo de plástico Ya había succionado gasolina Anteriormente Sabía cómo se hacía Pegué el tubo A una vena Y succioné Hasta que se me llenó La boca de sangre Después puse el tubo En el tarro Y no paro de salir El sabor a hierro Me persiguió Durante toda la noche ¿Por qué no pensé En una jeringuilla? Sangre Artista Qué artista Se ha roto el jarrón LOL Bloqueo mental del creador Esta es la representación clara Del bloqueo mental del creador Esto también afecta A los creadores de contenido Tengo miedo por camp Somos Hulk Se me ha puesto rebelde el piano Yo dejé la puerta en la mano Qué hardcore Qué Qué madre De libros Yoige Sabía Y Sabía I like a true portrait, so that's what I painted you fucking pleb! Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face! Qué maleducado Pero no grites señor Estimado el señor Si tengo que serle sincero No puedo decir que no esperaba su carta Diversos compañeros me han informado De que previamente había solicitado Su consejo sobre este asunto Es perfectamente entendible para un paciente Pedir una segunda opinión Pero pienso que 16 opiniones consecutivas Son más que suficientes Aún así, por respeto a su mujer y a usted He examinado el caso exhaustivamente Y tengo que coincidir con mis compañeros Los espasmos involuntarios del músculo Son normales en pacientes Que han sufrido quemaduras graves Como su mujer Con lo que usted se refiere Como mueca monstruosa O un enervante gañido Teniendo en cuenta que muchos encontrarían Esas expresiones dolorosas Podrían ser sin dudar Un síntoma de danos en los nervios El otro síntoma que mencionó No parece de carácter fisiológico Sino más bien psicológico Estos sucesos traumáticos Pueden provocar estrés agudo Y no hay nada de lo que pueda avergonzarse Como nos pide que arreglemos a su mujer Debería entender que lo hecho Hecho está Y no podemos deshacerlo Con un simple procedimiento Es un largo y riguroso proceso Que necesitará De todo su esfuerzo y apoyo Por favor no dude en contactar conmigo O con mis compañeros Si desea estudiar la posibilidad De un programa de rehabilitación A largo plazo Un cordial saludo Otro puto matas Nos vemos Juanlu Gracias por pasarte O sea Se quemaron en el incendio Entiendo Él perdió la pierna Y su mujer se desfiguró la cara Y la estaban arreglando el aspecto Y no consiguieron arreglarle la cara O algo así Creo que él se dejó Creo que se han quemado los dos Él perdió la pierna Y le pusieron la prótesis Y en el incendio Aquel que leímos en el periódico Al principio Hasta quizás lo provocó él Y puede que allí murieran niños Chau ¡SAPE, SAPE! ¡SAPE, SAPE! ¡SAPE, SAPE! Es el mismo, ¿no? Este es el foro ya, ¿eh? Este juego, si lo piensas, es un poco Peter Silent Hills, ¿no? Voy a ir para otro lado, ¿eh? Me está rayando, ¿eh? Ahora suena al derecho. Ahora suena al derecho el teléfono. Estaba suenando al revés. ¿Hola? Sí, hablando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fuego? Oh, Dios. ¿Es ella? ¿Cuál hospital? ¡Estoy en camino! ¿Qué? El puzzle era que había que dar la vuelta al revés. En general, el juego estaba muy a lo pet de Silent Hills, la verdad. La verdad es que... Es lo que al final hubiésemos encontrado en un pete, supongo. ¿Recuerdas inquieto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tras ese incendio y que la mujer se haya desfigurado y su pierna y tal, creo que es cuando él se volvió loco o algo, no sé. Aleteo se arrepiente. ¿Espira aleteando? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Veis? No sé. Hay que enseñar a mí. No sé. Aleteo se arrepiente antes. Que hay aleteando constantemente comiendo otras ratas. No sé. 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 Muchas cosas quemadas Recordándonos el incendio, quizás Detalles de ese momento Nos han traumado Otra vez el ascensor Bajando esta vez Sí, Morkan, la verdad que sí Pero él no sé qué moarda Él lo llamaron, por eso la llamada, ¿no? Puede ser Es que yo leí antes una nota Que parecía que Que él también, pero puede ser Que no En cualquier caso, como tu abogado Te aconsejas tenerte De cualquier acción imprudente En otras palabras, no hagas nada estúpido Aún tenemos la posibilidad de ganar esto Lo creas o no He tenido clientes que han estado En peores marrones que tú No empeores las cosas Túmbate un rato y déjame apelar A la orden judicial Este funcionamiento definitivamente va por ti Debemos usar eso a nuestro favor Describirte como víctima del sistema Un marido de luto Un lapso de razonamiento Un burócrata demasiado entusiasta Confía en mí Esta es nuestra mejor opción Considerando por lo que has pasado últimamente Diría que tenemos el 50% de probabilidades De salir de esta Pero no Si sigues intentando convencer a todos De que te has vuelto majara No más arrebatos Ni divagaciones Mejor aún No aparezcas en público Aún puedes conseguir tu O sea que estaban Trámites Porque perdió a su mujer Y estábamos a ver si conseguía A su hija Vamos que la mujer ha muerto Sí, de hecho se descubrió Que Kojima Utilizó el presupuesto De no sé qué De Sin 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 permiso Para hacerlo del PT Silent Hills Y por eso lo echaron De hecho de De Konami Lo echaron por usar el presupuesto Sin permiso Eso es Eso es Anuncio ¿Qué es esto? No veo un carajo Flotadores silenciosos Atascan las tuberías Pelusa en el agua No más baños para mí Qué oscuro está esto Madre mía No sé si subirle más el brillo Porque no sé si se están Aprendeando algunos detalles Que son demasiado oscuros Creo A mi parecer Está cerrado ¿Tengo que meter la mano ahí? No Ah, que es una tabla Yo no me creo eso del todo Porque Konami también promoció el PT también Supongo que para Salvar Salvar el El error O sea Ya Porque ya lo tenían hecho Algo tenían que hacer con el dinero perdido Me imagino Morca Entonces Te lo creas o no Que iban a hacer con ese dinero perdido Tenían que tirar pa'lante Simplemente Echar a la persona Que hizo las cosas sin permiso Y ya está Y tratar de utilizar lo que hizo Para sacar algo de beneficio Claro ¿Qué es lo que hizo? Claro, porque lo tuvieron que echar Al darse cuenta del asunto Tampoco se sabe lo que pasó ahí Ni las posibilidades que tiene alguno Ni nada, o sea que Yo recuerdo rumores De que el presupuesto era para que él Entregaran un juego completo Pero solo le dio la gana Hacer un PT ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo nada Es que no se ve nada Me cago en la puta Da igual que le ponga luz O sea, no se ve nada Da igual que le ponga luz Está hecha hacia posta Leel Otro ingrediente El arte más impresionante de la historia Barquillo, por favor La mente majara de un artista Estamos resolviendo la historia de este artista Hemos descubierto que tiene la patacoja Que su mujer estuvo desfigurada Por un incendio Y que la arreglaron mal Que no la dejaron bonita Y que él está buscando ingredientes Para hacer el cuadro definitivo Y está usando sangre Huesos Y no sé qué Creo, entiendo yo esto Corregirme si me equivoco Pero eso me has averiguado hasta ahora Por eso cogeo De hecho El movimiento tambaleante de la cabeza Se lo puedes quitar en las opciones Si te molesta El pintor de la familia La arreglaron mal No he recordado que fuera tan rápido Encontrar los ingredientes Ya Es que cuando lo hice la primera vez Sí fui más despacio No sé si es por eso A lo que te refieres Vanil O tú no lo viste aquí No sé si es que tú lo jugaste No es tan largo el juego Siguiente ingrediente Uno de estos se abre ahora Este El hueso Necesitaba separar la carne del hueso Este es el siguiente Yo hubiera dicho Están todos locos Vamos a morir Cuidado Sí, lo vi aquí Ah, pues eso La primera vez Fui más despacio Fui con más miedo La foto Aún se ven desde que no has nacido Ya siento tu presencia Es alucinante No me puedo creer Sé la suerte que tengo Esto es para la hija Supongo No, no todos están ahí Ignórala El corazón separado Supongo que cuando se divorciaron ¿No? Y el niño ahí solo Apartado La niña Los dibujos del artista De mi hija Que es un artista Borracho Él bebía mucho Lo hemos descubierto Escondía las botellas Para que su hija no las viera Pero las podía encontrar Egoísta Delirante Ya no hay puerta Y ahí tampoco Y ahí ¡Uh! Esta es una puerta a casa Supongo Está cerrada Botellas Por todas partes Dos cuchillos Un animal El perro El perro Al principio Vimos un collar De perro Sí, a lo mejor Había un perro También Se lo cargó Puede ser Es un caballo No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Quieta ya! ¡Para! ¿Qué pasa? 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 Al fin a todas las drogas, no a las drogas ¿Tenemos el otro? ¿Puede ser el otro objeto? Bueno... Esto, no puede ser un ingrediente ¿Se le está diciendo el flash? Ah, el flan. El flasque. Ríndete como siempre. El flan. 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 ¡Gracias! 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 Este es el otro ingrediente. ¡Gracias! 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 Esta puerta no va bien Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Sigue a la rata Se fue la luz 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 La primera vez sé que lo resolví, pero... Tres números por animal Sí, la contraseña son tres números nada más Sí, claro, es como he estado haciendo, un número por animal Aquí no hay nada más Lo que pasa es que el seguir las líneas de eso es jodido Porque algunas se cruzan y no parece que vayas para otro lado O sea, y parece que va para otro lado, quiero decir Me está costando... Aquí en la unión esta pierdo la línea, no sé si va para allá, para acá o para acá Ahí la pierdo Es un lío porque es todo con el mismo color Y claro, no sabes si está yendo para un lado O para otro Por ejemplo, esta de aquí Creo yo que va al perro, el 2 Creo Creo que es esta Pero no estoy muy segura Luego veo una del gato que hace así 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 Y así Y va al 1 Pero es que luego hay muchas líneas, no sé A lo mejor son estas tres del gato nada más Pero es que algunas del gato veo que van de nuevo... Me devuelven al gato Igual es que lo estoy viendo mal A mí todas las líneas me llevan a un número, ¿en serio? Mira, esta va por aquí Aquí ya me... no sé si... Al 3, por ejemplo Puede ser que la primera línea esta vaya al 3 3 Y esta al 4 Y esta al 1 O estoy flipando yo Es que... 3, 4, 1 Son las del gato nada más Las tres líneas del gato Pues ya está Me pierdo con las líneas Sí, pero esta se... esta... Ah, vale Por ahí ya no puedo pasar 19 de julio A juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que por fin han... Ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías y andrajosos trozos de lienzo Que se han convertido en sus sábanas preferidas Cada vez que pasa rezo para que Será la última vez Rezo fervorosamente, apasionadamente Dios nuestro de los cielos Déjale romperse la cabeza Y que los sesos se esparzan Déjale cortarse las venas con los cristales Y que el líquido rojo fluya Déjale ahogarse en su propio vómito Para lograr yo la paz Si no lo haces un día Encontraré el valor para bajar las escaleras Y acabar con él yo misma Tú precisamente debes saber Que no es falta de voluntad Lo que me impide hacerlo Amén La mujer Queriendo matarlo Por borracho Hola Hanna, muy buena ¿Qué pasa, Jacobín? ¿Qué te pasa? El terror ¿Qué pasa, Jacobín? 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 No, no, no. Muy bien, esto es una pasada. Los cambios así en la propia... Está muy bien hecho esto. ¡Buenas, Mister DMD! ¡Bienvenido! El lunes empezamos a dar Soul 3, chicos. A las 4 arrancamos ya el juego y a las 3 el Just Chatting, ¿vale? Charlamos un poco. No se lo pierdan. Empezamos con Disper. Con Dispersa. Hola, siento no haberte escrito. He estado hasta arriba de trabajo. Tengo que decir que tu última carta era como mínimo preocupante. No me puedo creer que prendiera fuego a todos tus viejos cuadros. ¿Por qué haría eso sobre todo? El libro de Lady in Black era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte. Aparte de que necesita ayuda profesional y pronto tú también podrás hablar con alguien. Con todo lo que ha pasado. Seguro que te vendría bien. Quizás no tenga ni qué decirte que el comprador estaba muy decepcionado con la noticia. Los nuevos cuadros no se están vendiendo tan bien como los clásicos. De todos modos, seguiré mirando tú. Mantente firme y céntrate en tu trabajo. Sé que aún tienes chispa. Tengo fe en ti, amigo... Tu amigo y agente Thomas Calvert. No lo tengo. ¿Le quemó los cuadros? Dispersa. Anda perdida por la vida. Eso es. Este cuadro está al revés. Rastreadores de lienzos, masa de pelajes, asquerosos, veneno para la pintura, única solución al fuego. Joder. Mientras es verdad que el progreso de algunos artistas está más allá de sus tiempos y se convierten en incomprensibles para los críticos contemporáneos, en mi opinión este no es el caso, me duele decir. No ha progresado. Me atrevería a decir que en todo caso lo que presenciamos es un retroceso artístico. Que te jodan a ti también. Y te jodan a ti. Te jodan a ti. Cuando te dicen retrasar en el siglo XVIII ¿Qué cojones? Un poco de dolor suerte un gran efecto Un poco de dolor suerte ¡Gracias! 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 ¡A la ventilla! ¡Mal, mal! Marquillo, mal Tranquilos aquí, los que aguantamos el terror estamos aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué? 3-6-3 3-6-3 3-6-3 3-6-3 Una rata Algunos cuadros desafían las simples palabras y aún más las criticás Es un conocimiento básico de la materia. Es una necesidad absoluta, sobre todo si se quiere dominarla. Baby Face es una pieza única. Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas de la mediocridad y a domingueros aficionados a la extracción. En verdad parece el resultado de una maratón de una semana de un pintor no muy estable encerrado en un búnker oscuro dejando a un lado la horrible ejecución. El cuadro destaca por lo horrendo que es... Baby Face se llama. El cuadro. 3-6-3. ¿Se está mirando para allá? Ah, para que encendiera la lámpara a lo mejor. Hostia. ¿Es un antirófono? No. Orofono. No. Orofono. Orofono. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias Estamos muy pocos ya En el streaming No les está gustando el terror A estos chocobos Está roto No tengo suerte de dar lasers Es que Llevan rato dando esos tesatutiplén I needed something to add the How should I put it Final touches A finger I needed a finger Chopped it off Easier than sawing a leg Washed it Dried it in an oven Fell asleep Almost burned it Un dedo Will I manage to pull this off? Tengo un dedo Es su mujer No he hecho la pinta Nos falta el último Y nos pasamos el juego ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser un bellezón Su rostro era un desastre Como si a él le importase Ella odió al hombre con mucha pasión Qué putada eso, eh ¿Qué cojones? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hablaremos de nuevo! La niña. Está hablando de la niña, sí. Una lámpara. Tumor de sanguijuela. El cáncer de la casa al hedor. Dios, sonidos. Los sonidos. Un cuchillo. Se suicidó. Se cortó las venas. La mujer, entonces no la mató él. Nosotros pensábamos que la había matado él. El cáncer de la casa. La mujer, entonces no la mató él. ¿Qué fue lo? ¿Qué pasa si te he intactado? 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 ¿Y estos ingredientes que lo sacó del cuerpo suicidado de su mujer o qué? ¿Este soy yo? Eso estaba pensando Eso creo ¿Qué pasa si te he intactado? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy cogiendo las pichas y poniéndolas aquí, en el resto, las estoy buscando. Estamos jugando al ajedrez y buscando las fichas. ¿Hay música en la ducha? ¿Lol? ¿El espejo ahora? Me falta otra. ¿Los dos están bien ahí? ¿Con quién estás jugando? La cocina. ¿Los dos están jugando? ¿Los dos están jugando? ¿Los dos están jugando? ¿Los 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 están jugando? Yes, that's it. Oh, that's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please! It was so close. This time... I almost had it. I don't know. I don't know. But what kind of picture is this? What kind of picture is this? It's trash. Oh, it's going to burn all the pictures. No. 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 There's no pity at all. I've got all the pictures. No, no, no... I'm so upset. No. Está todo tirado Todo pintarrajeado El dormitorio Todo roto Niño, recoge la cagasta No, 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 no Gracias por ver el video. No me puedo pasar. Está todo tirado. Esto está lleno de trampa de ratas. Tenían un serio problema con las trampas de las ratas, ¿no? Por lo que veo. Está cerrado. A lo mejor tengo que encontrar la llave, ¿o qué? ¿Otra vez para arriba? Ahora no sé a dónde ir. Esta tampoco se abre. ¿Estos son los créditos? Project Manager, Game Designer, Game Designer, Game Designer, Game Designer, Game Designer, Graphics Programmer, System Programmer, Gameplay Programmer, Programmer. Son los créditos. ¿Ya hemos terminado el juego, entonces? Y nos dejan aquí pululando para la eternidad, ¿o qué pasa? Esto no lo recuerdo yo, que esto terminara así. No recuerdo esto. Eh, los cuadros de su mujer, los intentos de dibujar a su mujer, tiene muchos aspectos diferentes. No se acuerda de cómo era el rostro de su mujer, la ha dibujado miles de veces. Pero, ah, qué original, ojo. No la recuerda. No. Ostras. ¿Pero los van a dejar vagando por la casa así, sin más, o qué? En plan, ¿estamos aquí atrapados y el juego ya terminó o cómo va? Y en su mente siempre la ve quemada. Sí. Yo no recuerdo. ¡Ay, la llave! La llave de mi... De la sala de... De cuadro... De abajo, vamos. Que estaba ahí otra vez. Vale, vale, vale. Menos mal. Que la he encontrado. Es esta. Aquí es. El último objeto. ¡Qué desastre! Atentos. Y a empezar de cero. Se volvió loco. Ya estaba empezando a volverse loco también. Te digo. Te digo. Te digo. Te digo. Gracias.